Hola, ¿cómo estáis? Voy a utilizar esta tabla para explicaros el ciclo ovárico o ciclo menstrual femenino, es decir, todo lo que tiene que ver con la regulación de las hormonas sexuales. Empezaríamos en el día 1 del ciclo que comienza con la menstruación. En ese momento el hipotálamo estará liberando la hormona GNRH, es decir, hormona estimulante de la adenohipófisis, que lo que hará es estimular a la adenohipófisis para que sintetice dos gonadotropinas. La LH, hormona luteinizante, y la FSH, hormona estimulante del folículo. Ambas gonadotropinas van a actuar directamente sobre el ovario. En ese momento lo que va a suceder es que un grupo de folículos, o de pequeños ovocitos, se van a desarrollar y van a ir creciendo de tamaño, van a ir proliferando células alrededor de este ovocito, formando folículos. Fóliculo primario que se irá desarrollando a un folículo de cada vez mayor tamaño. En este folículo hay dos tipos principales de células. Las células de la teca, que estarían en los bordes de este folículo en crecimiento, insisto, este folículo es un conjunto de células que van proliferando alrededor de este ovocito, y estas células de la teca están fabricando andrógenos, andrógenos, y son estimuladas principalmente por la hormona LH, por la hormona luteinizante. Sin embargo, en el interior y rodeando este ovocito, tenemos las células de la granulosa, granulosa, que son estimuladas principalmente por la hormona FSH, la hormona hipotalámica FSH. Las células de la granulosa, a su vez, son estimuladas por los andrógenos para que produzcan estradiol. Entonces, tanto la FSH como los andrógenos van a actuar sobre las células de la granulosa para que ésta fabrique grandes cantidades de estradiol. Además, estas células van a liberar otras dos hormonas. Una es la hormona antimuleriana, que es una hormona dedicada a inhibir la proliferación de más folículos, y otra es la inhibina. Tanto el estradiol como la inhibina están ejerciendo una retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis. Sin embargo, las células de la granulosa son tan sensibles a la FSH, tienen una gran cantidad de receptores, que además va a ir aumentando a medida que aumenta el ciclo. Digamos que este estradiol las hace ser, a su vez, más sensibles a la FSH, de manera que, aunque caigan los niveles de esta hormona, éstas siguen reaccionando ante la poca FSH que haga, y sigue aumentando la cantidad de estradiol, que de hecho se está acumulando aquí en el interior del folículo. Llegará un momento en el que este estradiol va a cambiar y va a hacer una retroalimentación positiva sobre la adenohipófisis, haciendo que la adenohipófisis, por lo tanto, libere grandes cantidades de estas gonadotropinas. Aquí voy a tener un superaumento de LH, también aumento de FSH, pero destacamos el pico de hormona luteinizante que sucede aquí, que sucede aproximadamente entre 18 y 24 horas antes de la ovulación. Esta FSH y esta LH lo que van a estimular es que el folículo, que este folículo libere colágenasa y prostaglandinas. Y estas son las que van a promover la ovulación, que será la salida de este ovocito, que saldrá directamente del ovario. La colágenasa está induciendo la rotura, o sea, son proteínas que rompen el colágeno, que son estructuras de la matriz extraceular. Así que literalmente estamos rompiendo las paredes del ovario para permitir la salida del ovocito. Como digo, no le llamo óvulo porque sabéis que el óvulo aquí en este momento todavía no ha terminado la meiosis, no se termina hasta que no se da la fecundación, y por eso no es un óvulo maduro. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que va a suceder es que este folículo, que ha liberado el ovocito, se va a convertir en el cuerpo lúteo. ¿Vale? En esta estructura que es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo también libera hormonas. Está liberando una gran cantidad de progesterona. También está liberando estrógenos, más estradiol. Y también inibina. Así que durante la segunda mitad de nuestro ciclo menstrual, la presencia del cuerpo lúteo en los ovarios, que procede de este folículo que óvuló, está liberando estas hormonas sexuales que están ejerciendo una fuerte retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis. De manera que aquí no tenemos ni FSH ni LH. Por supuesto, tampoco tenemos GNRH. ¿Vale? Esta retroalimentación negativa también llegaría hasta el hipotálamo. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el cuerpo lúteo va a ir degenerando. A medida que pasa el tiempo, se va a ir atrofiando y va a dejar de liberar hormonas. Cuando tengo esta caída de las hormonas ováricas, ¿vale? De estas tres hormonas ováricas, se va a perder esta retroalimentación negativa y entonces volveríamos a empezar. Cuando no haya hormonas ováricas que inhiben al hipotálamo y a la hipófisis, lo voy a poner aquí para que así quede más claro, que dejan de inhibir tanto al hipotálamo como a la hipófisis, volveríamos a liberar estas hormonas y por tanto volveríamos a empezar con un nuevo ciclo ovárico. ¿Qué va a pasar a nivel del útero? Pues en el útero, si comenzamos con el día 1 de la menstruación, lo que tenemos aquí es una pérdida, una degeneración del tejido, de todo el endometrio que está en el interior del útero. Una vez que tenemos este aumento de estradiol, el aumento de la hormona ovárica de estradiol, me lleva a la fase proliferativa del endometrio. Esta fase proliferativa consiste en el crecimiento de células que van engrosando las paredes del útero y la segunda mitad del ciclo es una fase más secretora, en la que ya no cambia tanto de tamaño el endometrio, sino que va aumentando el número de glándulas, de glándulas de secreción y de vasos sanguíneos que nutrirían al posible embrión que en este periodo, si hubiese habido fecundación, se instalaría, se alojaría en el endometrio. De no ser así, de no haber fecundación, cuando degenere el cuerpo lúteo y perdamos las hormonas, iniciaríamos la menstruación. Si hubiese habido fecundación y hay una correcta implantación del embrión en el endometrio, se va a mantener el cuerpo lúteo, no va a degenerar, se va a mantener durante más tiempo para mantener la presencia de estas hormonas ováricas que impiden la menstruación al impedir la liberación de GnRH y de las hormonas de las gonadotropinas. Esto se mantendrá hasta el momento en el que la propia placenta y el propio embrión estarían fabricando estas hormonas progesterona para impedir la menstruación. Esto sería todo.